Salga Limpiando la nieve Bueno, hielo, este es hielo, no nieve Ahí están los otros carros Esa maquinita para limpiar la nieve que tenemos Está mi carro hecho pedazos Ahí está el otro, hechicera dañase Ahí está la que no funciona El driveway Ahí se les quedó el carro Ahí tienen que estar sacando Sacando la nieve para sacar el carro Está difícil, mira montañas de nieve Ya se acabó Bye